Hola a todos, ¿qué tal? Soy Micaela Verón, soy ingresada de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, estudié la carrera de bioquímica. Ya desde chiquita siempre quise estudiar ciencia, siempre me llamó la atención. Por suerte encontré la universidad, que además del alto nivel académico también hay un alto nivel humano. Los bioquímicos podemos trabajar en un montón de lados, vamos a trabajar en hospitales, en clínicas, en la parte de la industria farmacéutica. Así que si te llama la atención, podés chusmear el plan de estudios. Es una carrera que tenés que estudiar con mucho amor por la ciencia, porque no digo que es fácil, pero bueno, con voluntad, perseverancia y mucho amor se puede. Un beso a todos.